En este destacado evento, que nos sirve de plataforma para evaluar el estado del progreso de los compromisos que asumimos para la Agenda 2030, teniendo como ruta el trabajar de manera inclusiva y con la suficiente fuerza para erradicar la pobreza y avanzar hacia el logro del desarrollo sustentable. Más aún en las actuales circunstancias que atravesamos a la raíz de la pandemia del COVID-19. Excelencia, me encuentro aquí, en Caracas, Venezuela, de pie, como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Junto a nuestro pueblo, un pueblo heroico, existe y vence las más diversas agresiones del imperio más poderoso que haya conocido la humanidad. Estamos en este año 2020, sin duda, en el desarrollo de lo que es una segunda gesta de independencia. En defensa de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales y de nuestro derecho al desarrollo. Una gesta heroica, que por lo demás, hoy no se pelea con las armas convencionales, sino con la fuerza de la conciencia, la dignidad de un pueblo, de un gobierno, de un país entero, que a pesar de las dificultades y agresiones, está hoy en ofensiva para cumplir la Agenda 2030. Seguramente algunos de ustedes se preguntan, ¿cómo es que hoy seguimos aquí, luego del ensañamiento y la persecución del Imperio Norteamericano contra nuestro pueblo, nuestra economía y nuestras instituciones? La respuesta es que la revolución bolivariana es en efecto una revolución social, democrática y profundamente popular, que dispone de un robusto sistema social y político creado a partir de la protección social y de la seguridad social que se ha construido en los últimos 20 años. Los Estados Unidos y su gobierno han pretendido sin éxito erosionar por medio de criminales medidas coercitivas unilaterales nuestra base de la seguridad social y tratar de hacer colapsar el modelo de inclusión y de justicia que hemos construido. Es por eso que hoy Venezuela forma parte de una voz digna, rebelde y humilde, que recuerda al mundo que los pueblos sí pueden. Y el pueblo de Venezuela puede, porque en Venezuela hay un proceso histórico y hay una revolución. La revolución bolivariana ha avanzado en el transcurso de dos décadas en la consolidación de un sistema de protección y seguridad social a través de las llamadas misiones y grandes misiones sociales. Parte esencial de la estructura del ingreso familiar para la vida y protección, que a pesar de los desafíos que impone actualmente la pandemia del COVID-19 y de los bloqueos económicos y financieros, se mantiene y se consolida. Misiones que como programa social acompañan al pueblo en su alimentación, como la misión de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. La misión Hogares de la Patria, que protege a la familia venezolana, a la madre trabajadora. La misión vivienda venezuela, las misiones educativas, las misiones de salud. Todas ellas que significan importantes transferencias e inversiones económicas y sociales para la calidad de vida del pueblo y como forma de atención directa. Por ejemplo, los llamados CLAP tienen una cobertura de más de 6 millones de familias para la protección alimentaria permanente en un país de 30 millones de habitantes. La misión vivienda venezuela, que ha construido en los últimos años y entregado más de 3 millones de viviendas dignas y cómodas, respetando el concepto del hábitat y de la comunidad. Las misiones que tienen que ver con la protección de los pensionados, pensionadas, que han llegado a casi 5 millones de pensionados. Igualmente, las misiones educativas y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los antiguos objetivos del milenio en el campo educativo. Los programas de atención escolar, que llegan a más de 6 millones de niños. La entrega de los textos escolares y el financiamiento permanente de la educación pública. No obstante la perturbación y amenaza permanente contra Venezuela, hemos seguido haciendo una verdadera revolución social en Venezuela. Única vía que nos asegurará el cumplimiento de la Agenda 2030. En el caso de la pandemia del COVID-19, gracias a las inversiones hechas en los últimos 20 años, hemos logrado darle atención al 99% de la población contagiada del COVID-19, de la población asintomática, de los sintomáticos leves, de los sintomáticos moderados, de los sintomáticos graves, garantizando atención médica. Y todo el cuerpo de medicina gratuito para el pueblo de Venezuela en el sistema de salud pública venezolano. Señores, excelencias, jefes de gobierno, jefes de Estado, autoridades de Naciones Unidas, Venezuela ratifica que así como cumplimos los objetivos del milenio de manera cuidadosa, programática, incorporando en conciencia y en movilización a todas las organizaciones de la sociedad civil, de los sectores sociales, de los sectores populares, nosotros ratificamos ante el sistema de Naciones Unidas nuestro compromiso programático para el cumplimiento de la Agenda 2030 y la protección integral de nuestro pueblo en todos los aspectos de su desarrollo sostenible. No habrá agresión imperial, bloqueo, sanciones que detenga el rumbo de Venezuela hacia la justicia social, hacia el desarrollo sustentable y hacia la felicidad de todos como lo soñara nuestro comandante Hugo Chávez y como lo esbozara nuestro libertador Simón Bolívar. Muchas gracias.